Yo recuerdo aquellas noches También te recuerdo a vos Ese fue mi último golpe También fue mi último amor Yo te había jurado que ya no robaría Yo no quería terminar así No llores nena, no llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte Yo volveré a las calles Sé que mi barrio esperará Yo volveré a las calles Hay un lugar para estar Como tú una vez más Aquí en mi celda estoy muy solo Solo hay lugar para soñar, soñar, soñar Sueños de espadas y serpientes Sueños de muerte y libertad Nunca olvides la noche En ese hotel de flores Fue aquella la última vez que te vi No llores nena No llores nena No llores nena Sé que muy pronto No llores nena 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 Yo volveré a las calles Sé que mi barrio no lloro Sé que mi barrio esperará Sé que mi barrio esperará Yo volveré a las calles Hay un lugar para estar como es una vez más Como es una vez más Yo volveré a las casas 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 Gracias.